Pero, ¿qué pasa con Messi? Ha cambiado, no es el jugador que remata, se está dosificando, ¿por qué ha cambiado la fórmula de jugar? Ahora más atrás, más atrás, más manejando el juego, veremos, el nuevo Messi Felicitado por sus compañeros, pero ellos se quedaban en el centro del campo aplaudiendo Messi no, se iba cabizbajo, aún sin marcar en liga desde su regreso Pero desde el momento que salta al Camp Nou, se convierte en el mejor asistente de su equipo Un nuevo Leo, que baja a recibir la pelota, arranca como siempre, pero esta vez, no mira la portería Mira al compañero, los eslalos de Messi, parta desde donde parta, tienen como objetivo asistir Nada sorprende, puede hacer exactamente lo que le vengan ganas, va a habilitar y va a habilitar bien, va a dar pase gol y va a hacerlo bien Dicho y hecho, porque en el gol de Pedro parte de la posición de 10, dos toques para no ralentizar la jugada Y Pedro se encarga de finalizarla Messi jugando como un media punta de toda la vida, buscando el último pase por el centro El efecto atrayente de Messi consigue eso, atraer a un buen número de defensas Y de eso se aprovechan sus compañeros Como en el tercer gol, se quita un rival, coge carrerilla, varios defensas van a por él Y como consecuencia, Pedro solo, y Alexis también, para marcar Messi se los había llevado a todos Él ve los pases que nosotros vemos estando en casa viendo el partido por televisión o en la cancha de la tribuna Un paso por delante para meter un último pase teniendo una maraña blanqueazul delante Messi como distribuidor de juego, él no marca, pero sus compañeros, bien que agradecen su nuevo papel Revolución ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.